Gracias. Les voy a mostrar como hice yo para cambiar el pin de carga de la notebook. No soy técnico ni nada, pero bueno, no lo podía mandar a arreglar y tampoco se conseguía el repuesto. Así que me la ingenié para repararla. Le saqué el pin original de carga, que es este. Este es el del cargador. También estaba roto y el técnico anterior lo reparó soldando y poniéndole un adhesivo o dos componentes para dejarlo fijo. Pero bueno, lo terminó de romper. La cuestión es que lo saqué y como no se conseguía el repuesto original, terminé comprando el más común. Que es lo que se vende, ¿sí? Y lo cambié. Le puse termocontraíble, le volví a poner el ferrite. Y para que quede aislado, puse dos medidas de termocontraíble. Todo con el quita soldadura, estaño, decapante y obviamente el cautín o soldadora. Lo que hice fue buscar los polos, porque mire cómo lo dañó el técnico anterior, cómo dañó toda la placa. La cuestión es que tuve que ingeniármela para poder repararla. Y lo que opté fue adaptar el pin que le digo. Y a ver si puedo tomar, enfocar. Ahí está. Bueno, lo que hice, tiene tres, espere que apunte bien. Tenía dos agujeritos acá de encastre, que es el negativo y este sería el positivo. Como estaba muy dañado de este lado, toda la soldadura que yo le quería poner de punto más finita posible, terminaba haciendo contacto con el negativo. Todo esto es negativo. Todo esto es negativo. Y esta parte sola, este círculo chiquitito que se ve ahí, este solo, eso es el positivo. Después, todo lo demás es negativo. Limpiamos hasta estos dos puntos. Ese anclaje, ese anclaje, y acá había otros dos. ¿Sí? Que ahí, acá el costado se ve. Ahí, y ahí. Lo que hice fue limpiarlo. El otro muchacho había colocado, no sé qué, un cablecito acá. Esta es la masa del tornillo. Bueno, la cuestión es que para hacerla corta. Este sería la chapita donde agarra el negativo. Esta es parte de la chapita donde aprieta el cable, la funda del cable. Y este es el positivo de la ficha. ¿Sí? Lo que hice fue agarrar un pedacito de cable, como este. Lo estañé todo a lo largo. Lo estañé todo, ahí se ve como está estañado. Como está estañado. Y lo terminé soldando de acá. Lo pasé, soldé primero en esta punta, después pasé por abajo, soldé, lo soldé acá, lo soldé ahí, lo pasé por acá arriba, le pasé decapante, le pasé decapante acá, le hice un punto, y recién ahí lo empecé a doblar. Cuando lo doblé, lo soldé acá, y después le terminé otra puntadita ahí. Y es el negativo. Y todo el momento, probando con el tester, que no haya polaridad, ¿cómo se llama? Cortocircuito. No lo hago para no hacerlo largo el video. Después tomé un cablecito, tenía que ser flexible, ¿sí? Este, entonces, soldé al positivo, de la ficha, hembra. Y lo soldé del otro lado, como es de este lado, estaba muy complicado. Acá sí, raspe yo. Y lo conecté ahí. Lo dañó tanto, yo raspé en los dos, en los dos integrados, esos chiquititos. Ahí, ahí raspe yo. Porque, esa chapita que ven ahí, esta, es negativa también. Y todo esto lo raspó él. Lo lastimó demasiado a la placa. Si ven ahí, están las tres, los tres agujeritos, los tres conectores que yo les comentaba, ¿ve? Está, uno, dos, voy para el otro lado, dos, y tercero, ahí abajo. Ese es el positivo. Después todo negativo. Bueno, la cuestión es que, ahora quedó andando. la verdad que, después le voy a mostrar como, en una foto, como queda, armado. Y quedó, súper, rígido. no se mueve para nada. Ni para arriba, ni para abajo, ni el costado. Obviamente que ya ahora hay que tomarlo con, conectarlo con sumo cuidado, pero, puede salvar, la conexión. Bueno, espero que les sirva. Suscríbanse, aprieten la campanita, para que les llegue la notificación, abrazos, el rayo, el rayo.